¡Rome, Rome! ¿Ya me puedes cocinar con esta bola de nieve? ¿Una bola de nieve? A ver... ¡Sígueme! Vamos a darle pancheta de cerdo, cortamos unas tiras ¿Saben qué? Empezó a hacer mucho frío, nos vamos a tener que mover del lugar Aquí está mejor Ahora sí agarramos nuestra bola de nieve y la ponemos a hervir Es importante dejarla hervir un buen rato para limpiarla Ya que hirvió por unos minutos, va para adentro la pasta, sal al agua Sacamos pedacitos, que así nos quede Lo ideal es usar guanchale, pero no pude conseguir, entonces vamos a usar pancheta Va para adentro, ¡pechilla! Pimienta entera y la molemos Un huevo entero y una yema Queso pecorino romano Y un poco de parmesano Nuestra pimienta y así queda el menjurjito Y va para afuera Echamos el espagueti en el sartén de la pancheta Agregamos agua de la pasta Y el menjurjito que hicimos Emplatamos nuestra carbonara Bañamos con más menjurjito Coronamos con nuestra pancheta Y más queso Y un poco de pimienta Y así haces un platillo con una bola de nieve Y así haces un platillo con una bola de nuevas No solamente queremos Así haces un platillopek Enjurejito Ustedes